Shani Luk, joven alemana que apareció ensangrentada e inconsciente en un video que la muestra a bordo de una camioneta durante la incursión del grupo islamista Hamas a Israel, está con vida, pero en estado crítico, afirmó su madre Ricarda Luk. A través de un video que circula en redes sociales, la mujer indicó que tiene información de que su hija está viva, pero tiene una lesión grave en la cabeza y se encuentra en estado crítico, por lo que exigió al gobierno de Alemania que ayude rápidamente, ya que Shani tiene nacionalidad alemana e israelí. Este es mi llamado desesperado a toda Alemania para que me ayude a que mi Shani regrese sana a casa, dijo. A su vez, Orly Luk, tía de Shani, también hizo el llamado a las autoridades de Alemania, a quienes dijo que deben enviar a alguien y liberar a su sobrina de ese horror. Shani Luk es una tatuadora israelí-alemana, cuyo video se volvió viral ya que en él se puede ver a militares de Hamas exhibirla como trofeo de guerra, semidesnuda y golpeada. Es pareja del mexicano Orión Hernández Radox, quien fue reportado como desaparecido en el festival musical violentamente interrumpido por la incursión de Hamas. Debido a las impactantes imágenes que la muestran ensangrentada e inconsciente, en redes circuló la versión de que la mujer había fallecido. Sin embargo, su madre ha salido a desmentirlo.